bienvenidos camaradas este es un vídeo informativo corto para responder las dudas sobre cómo conseguir la estación de bioquímica avanzada comencemos la estación de bioquímica avanzada es de utilidad para la fabricación de artículos de la plaga como consumibles como necropulo pantalla aromática y zombilina además de artículos de combate como granadas de gas hinchado para lanzar granadas irregulares además de las ganas de cebo zombi hay tres formas de obtener esta estación número uno comerciante de los laboratorios secos cuando el juego te diga que hay un comerciante de los laboratorios secos ve ya que éste te venderá la estación de bioquímica al precio de 1500 de influencia número 2 misiones aleatorias hay misiones donde agentes de los laboratorios secos te pedirán ayuda en algunos casos estas misiones te darán la estación de bioquímica avanzada número 3 que un amigo o otro jugador suena tu partida te la di espero que esto les sea de utilidad es todo camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse pasamos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cortense bien